¡Aquí, chichón! Espérate, Doc. Tú tranquilo. Espérate, Doc. ¿Qué le vas a hacer, Doc? Bienvenido, Doc. ¿Qué me vas a hacer, Doc? ¿Qué me vas a hacer, Doc? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Tranquilo, relájate. ¿Qué le vas a hacer? Le vamos a medir la glucosa. ¿Y es importante medir la glucosa? Por supuesto. ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ya, Carlos! Tranquil, chillón. ¡Ay! ¡Ay, ya! A ver. ¡Ay, va! No tienes sangre azul, Carlitos. ¿Tú qué te sientes de sangre azul? La tengo moradita. No. Ahí está. ¿Así de fácil? Sí, claro. Vamos a ponerlo ahí. Y, por favor. Oye, te digo una cosa. El piquetito, la verdad, le hice más al teatro. No duele nada, ¿eh? No, pero ¿por qué es importante de verdad? ¿Alcanzan a ver ahí? 114. ¿Está alta o está baja o qué? ¡Uy! De eso vamos a hablar. ¡Ay, no me asustes, doctor! ¿Cuáles son los niveles de glucosa normales? En ayuno. Yo me imagino que son como... ¿100? ¿En serio? Entre 100 y 80, ¿eh? En ayuno. En ayuno, por favor. Yo ahorita ya me eché una milanesita. Una milanesa y, es más, a ver, tómate este juguito. ¿Este juguito? Así, sin bronca. A ver. Precisamente porque vamos a ver ciertos cambios en la glucosa. Entonces, porque tan malo es que la glucosa suba demasiado como tan malo es que la glucosa baje. Debemos recordar que el cerebro solo utiliza, como componente energético, la glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Oye, Doc, pero depende de lo que tomemos y lo que comamos altera nuestra sangre. Efectivamente. La glucosa en la sangre, evidentemente. Mira, todos tenemos que buscar un equilibrio, ¿sí? Tanto en nuestras actividades diarias como incluso en nuestro estado actual. ¿A qué me refiero? No es la misma cantidad de energía que va a requerir Charlie, a la que voy a requerir yo o a la que vas a requerir tú. Y, es más, por día también puede cambiar. No es lo mismo que tengas un día de flojera, así de hoy voy a ver películas todo el día, a que te vayas, por ejemplo, a correr. Claro. ¿Sí? Entonces, la cantidad de energía que tú consumes debe ser igual a la que tú ingieres. ¿De acuerdo? Buenísimo. ¿Pero qué sucede, por ejemplo, si ingerimos muchísimo azúcar y se nos sube la glucosa? Bien. Te voy a decir, si tú no tienes diabetes, así te comas todo esto, así tal cual, la glucosa no debe ser mayor a 200 miligramos por decilicio. Si no tenemos diabetes. Si no tienes diabetes. Ok. Si una persona, o sea, le hacen, se llama prueba de tolerancia a la glucosa, le dan una carga de glucosa y sus niveles son mayores a 200, entonces esta persona ya se le puede diagnosticar como que presenta diabetes. ¿Sí? Muy bien. Qué peligroso. Ahorita Charly tuvo 114, pero eso es porque ya comió. Si él hubiera tenido más de 140, ya habríamos empezado a tener ciertas... A sospechar que algo tienes, Charly. Oye, a sospechar. Qué bueno que me lo hiciste, la verdad, porque nunca, no estamos acostumbrados a estarnos midiendo. Claro. ¿Estás de acuerdo? Debe ser muy importante. Claro. Mira, ¿qué tan importante es en nuestro país una persona de cada 10 adultos tiene diabetes? Es muchísimo. ¿Y no lo saben? Es muchísimo. Y no lo saben por lo menos la mitad. Eso es muchísimo. Eso es lo que está muy cañón. Entonces, nosotros debemos tener claro algo. El azúcar no es mala. Ya les comentaba, o sea, nuestro cerebro vive con glucosa. Oye, pero a según, ¿no? ¿Qué tipo de azúcar? O sea, igual en una fruta está bien, pero así comértelo a cucharadas. Dependerá de la actividad. Me voy a explicar. ¿Recuerdan a este nadador, Michael Phelps? Yes, sir. Digo, este chamaco se comía dos pizzas familiares. Y donas y todo. O, por ejemplo, los que van atravesando el canal de La Mancha nadando, les van dando chocolates, les van dando, o sea... ¿Aquí Cristian atraviesa el canal de Miramontes con una torta? Sí, bróngase. Exacto, o sea, es decir, dependerá de qué haces lo que puedes comer. O sea, una torta de tamal, o sea, y después me voy a sentar al escritorio, pues no. O sea... Ah, pero con la torta vale, papá, para que pase. Ah, pero por supuesto. Y la torta está dulce. Depende de la actividad. Depende, el guajolocombo dependerá de la actividad. A ver, ya comí entonces ya la mitad del jugo, unas naranjitas. Así es. En teoría me tendría que subir. Vamos a ver cuál fue el... ¡Uah! ¡El veredicto! ¡El veredicto! Vamos a ver qué tan sano estás, Carlitos. ¿Necesitas que me coma un chocolatito o me lo como? Ah, sí, sí, sí. Ya les echaste el ojito desde hace rato. A ver, Doc. Cómo es importante hacerse eso, de verdad. Oh, sí. Chicarse cada cierto tiempo. Es en serio, eh. Vamos a... Otra vez el piquetote. Vamos a ver. Yo digo que subió como a ciento... ¿Qué creen? ¿Estabas en 114? Estaba en 114. Estás en 180. Dependerá de su metabolismo. Yo digo que 180. No, no, no tanto. ¿118? Hay un poquito, Doc. ¿Sabes qué, Doc? Me voy a echar un chocolate porque esto no lo ven. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Sí subió un poco, pero ve la cantidad de músculo que tiene, o sea, el metabolismo que tiene y la otra, el tiempo, ¿sí? En 30 minutos, que es lo que tarda aproximadamente ya en elevarse, es decir, si yo se lo vuelvo a tomar en unos 20 minutos... Seguro va a subir. Seguramente va a estar un poquito más alta. Pero también dependerá, insisto, de las características y del metabolismo que tenga cada uno de nosotros. Hay que hacer una dieta balanceada, hay que hacer ejercicio, eso sí o sí. Hay que checarse. Y mucha gente piensa que hacer ejercicio es para verse. No, es para estar sano. Claro. Y tener este equilibrio bien claro, ¿sí? Ahora, la recomendación, sí, definitivo, de jugo a la fruta completa, la fruta completa, es decir, el gajo. Incluye finalmente fibra, que nos hace súper bien. ¿De acuerdo? Yo había escuchado alguna vez que un jugo de naranja equivalía a 7 cucharas de azúcar, ¿no? Así que cuidado con el jugo. Cuidado con eso. ¡Gracias, Doc! ¡Continuamos! Pruebo. Un chocolatito muy rico.